Una oiga Dos ovejas con orejas Tres ovejas con orejas desparejas Cuatro ovejas con orejas desparejas Que festejan Cinco ovejas con orejas desparejas Que festejan en la reja Cinco ovejas más un lobo ¡Huyan todos! Cinco ovejas en bandejas Cero ovejas Un abrigo Moraleja Qué lindo un lobo Que teja Esa lana ¿Ve usted ve? No sé, apareció por acá Esa es lana, pero... Porque yo tejo, pero tejo allá adentro ¿Vieron en el fondo? Cuando... ¿La lana es suya? Y veo que... Que le está tejiendo ¿Está tejiendo para las ovejas o...? Con las ovejas... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.